¿Por qué? Vuelvo a sentir soledad dentro de mi alma. Tú ya no estás cerca de mí, ¿por qué? Oigo tu voz que me dice te espero, te espero. Quiero morir para unirme a ti. No puedo más soportar esta pena tan honda. Al escuchar en mi soledad tu voz, tu voz, tu voz. No puedo más soportar esta pena tan honda. Gracias. 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 Gracias por esos aplausos. Muchas gracias. De veras, de veras, muchas gracias. Y con este último tema también nosotros vamos a dar terminado nuestra participación. Esperando haya sido de su agrado, como fue del agrado de todos el haber tenido la oportunidad de compartir escenario con nuestros compañeros, con todos y cada uno de ellos, presentes y ausentes. Felicitaciones a todos. De verdad, de verdad, felicitaciones. Dios los bendiga y vámonos pues. Gracias. 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 En la noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Esencia tiene en tu gloria, que cuando bebes tan tiemblo Es el que me sienta esclavo y amor del universo Dale, muchas gracias, muchas gracias, buenas noches a todos Felicidades a mis compañeros, muchas gracias Todo el mundo, Dios los bendiga, hasta la vista, buenas noches Gracias, gracias, pues los esperamos el próximo miércoles Tenemos artistas muy padres, ¿quién sigue? Sigue, sigue Jesús, una gran voz, un muchacho con una gran voz Pero, primero, comerciales Acuérdense, todos nuestros empresarios Dueños de restaurantes, cocinas Dueños de panaderías, rosticerías, sortillerías Que tenemos 40 centavos de descuento por litro en gas estacionario Tenemos un convenio con gaseras Que nos hacen para tanques de gas estacionario Un descuento de 40 centavos por litro Y nos dan la carta responsiva del tanque de gas Y el plano isomérico que nos pide protección civil sin ningún costo Para todas las empresas que pertenecen a la Confederación Mundial de Agrupaciones en General Entonces, es un beneficio más que manejamos para todos nuestros afiliados Recuerden que la Confederación Mundial de Agrupaciones en General maneja 67 ¡Gracias! ¡Gracias!